Bueno, ahora que ya son las cinco, si les parece, vamos arrancando. Igualmente tenemos unos minutitos más hasta arrancar con la presentación propiamente dicha y seguramente se va a ir sumando más gente. Pero bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Julia González Rey, yo soy parte de Sweden Alumni Network Argentina y en nombre de esta red les doy la bienvenida a esta presentación del libro Rey se ofrece de Ernesto Contrán Castrillón y Eduardo Berezán. Antes de proceder con el evento y con la presentación, les queríamos recordar algunas recomendaciones para garantizar el funcionamiento adecuado de la presentación. En primer lugar, mantener el micrófono silenciado durante la presentación. Si es posible, si les da su conexión de internet, mantener la cámara encendida, que nos parece que es una buena forma de recrear lo que hubiese sido un evento en persona, darle un poco más de calidez a esta presentación. Así que si lo pueden hacer, estaría muy bueno. Y bueno, como ya les mencioné, ante cualquier duda, cualquier inconveniente, nos pueden contactar por el chat de Zoom, que vamos a estar siempre atentos a eso. Así que utilicen eso para cualquier duda. Y también durante la presentación, si tienen alguna pregunta que le quieren hacer puntualmente a Eduardo, también la pueden dejar por ahí. Y obviamente, una vez que termine la presentación, va a haber una sección de preguntas y respuestas. Así que en ese espacio vamos a dar lugar a todas sus preguntas. Y si quieren ahí participar, utilizando su micrófono, también nos pueden avisar. Y obviamente les cedemos el micrófono para que puedan hablar directamente con el autor. Bueno, ahora ya puedo dejar de compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, y antes de comenzar con la presentación, queríamos brevemente comentarles quiénes somos y cómo surge este evento. Esta red, Suida en Alumni Naturca Argentina, es una red conformada por estudiantes y profesionales argentinos que tuvimos diferentes experiencias académicas y profesionales en Suecia. Somos una agrupación muy joven, comenzamos recién en febrero de este año y el día de la fecha tenemos unos 50 miembros y nuestro objetivo como exalumnos de Suecia es mantener una relación cercana con este país y promover su cultura y también difundir algunas oportunidades académicas y profesionales que puedan surgir en el país. Otro de los coorganizadores de este evento es la Embajada de Suecia acá en Argentina y desde allá agradecemos un montón su colaboración en toda la organización. Así que ahora les cedo la palabra a Diego Schurman, que es el asesor cultural de la Embajada. ¿Arrancó? Ahí está, sí. Bueno, en primer lugar, mil gracias a todos los organizadores y lo digo en serio, los suecos solemos casi jactarnos de nuestra habilidad para trabajar en equipo, pero me atrevo a decir que las preparaciones de este evento han logrado cruzar esa frontera imaginaria porque han sido un gran trabajo en equipo, no a los sueco, sino a los sueco argentino o argentino sueco y así tiene que ser. Así que en nombre de la Embajada reitero mis más profundos agradecimientos a todos los organizadores, a Pablo Lobo y Julia González de la Red, a Ricardo Neidich del Instituto de Cultura Sueca y por supuesto a Eduardo. Además le agradezco a Humberto López y Guerra de la Editorial Saturn, perdón, por su presencia y por supuesto a todos ustedes que están participando desde sus casas. Bueno, muchas gracias Diego. Una cosa más. Una cosa más, breve. Solo quisiera resaltar un tema. Se podrían preguntar por qué elegimos organizar este evento en la forma de una charla. Una charla es por naturaleza algo más íntima o personal, más humana si se quiere, comparando con, por ejemplo, una conferencia clásica. En su perfección tiene incluso algo de estético y trascendente. Es la madre de todas las relaciones internacionales. Sin el diálogo no hay relaciones entre seres humanos y sin relaciones humanas no hay relaciones entre estados. Los lazos se establecen con palabras, como bien deja ver el libro. Y de eso también se trata este evento. Bueno, eso fue lo que quería decir. Ahora sí. Gracias. Excelente. Muchas gracias Diego. Ahora le cedo la palabra a Humberto López Higuerra, que es el jefe de redacción de la editorial Saturn Fulag. Disculpen mi pronunciación. Así que Humberto. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Bueno, pues voy a decir lo siguiente. El escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, Premio Cervantes 1997, solía decir que la historia es un libro que se llama historia. La historia convertida en libro de historia expuesta a los vaivenes políticos históricos. ¿Cuántas veces no ha sido la historia cambiada, tergiversada, olvidada o acomodada a los que escriben la historia? Cabrera Infante sabía muy bien cómo la historia podía tergiversarse en ese libro que se llama historia. Él sabía también que, por lo general, los libros de historia son aburridos, donde la literatura y el arte de contar historias se ve reducida a una simple narración de hechos y fechas con muchos apéndices y citas convirtiendo el mamotreto en una verdadera apendicitis literaria. Pero también hay libros que narran un hecho histórico o la propia historia de forma diferente. Desde los comienzos mismos de la literatura tenemos pruebas que un libro de historia puede convertirse en uno de los libros más importantes de la literatura, como por ejemplo la Iliada de Homero, que en forma de verso narra los acontecimientos ocurridos durante el último año de la guerra de Troya. Es decir, que aunque los libros de historia por lo general son aburridos, siempre han existido libros de historia en donde historia, literatura y poesía se unen para fecundar un verdadero libro de historia. Este es el caso de Rey se ofrece de Eduardo Berezán y Ernesto Gontrán Castrillón, que nuestra editorial Saturn Félag de Estocolmo ha tenido el privilegio de editar. Rey se ofrece desde sus primeras líneas demuestra la exactitud y la rigurosidad histórica de una increíble historia que cruza los caminos de Francia, Suecia y las provincias unidas del río de la Plata en los inicios del siglo XIX para desembocar en una avalancha de esos historios que van desde la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, pasando por la frustración de Suecia que a principios de 1809 se encontraba en una profunda crisis después de la pérdida de Finlandia a manos de Rusia y la guerra contra Francia y Dinamarca, la guerra contra Francia, la guerra contra Francia, la guerra contra Francia, la guerra contra Francia, la guerra contra Francia y la guerra contra Francia. Todo esto sirvió de fondo para que se gestara con Francia, la nueva aliada de Suecia, una conspiración que culminó en lo que el mariscal de Napoleón, Jean-Baptiste Bernadotte, fuera investido como príncipe heredero de Suecia. Pero Carlos XIII se aferró a la vida y el futuro de Bernadotte como rey de Suecia se hizo incierto. Es entonces cuando, temeroso de perder el trono, Bernadotte decidió buscar una alternativa de hacerse con una corona en la América del Sur. Es ahí cuando, en realidad, comienza para mí la verdadera y fascinante historia de Rey se ofrece. La exactitud histórica y el rigor periodístico de Berezán y Castillón, el primero, un periodista de proyección internacional, con una pasión especial por la historia en general y una curiosidad en específico por la historia de Suecia, su país de adopción, y el segundo, un historiador y periodista de su calibre. Han tejido hábilmente, con precisión y credibilidad, la trama de un libro donde la historia, a veces novelada, y siempre con la agudeza propia de una crónica periodística, de un relato de suspenso en que la alta política internacional, la traición y el espionaje, son sus ingredientes principales. Para Satún Ferland, editorial que principalmente se dedica a publicar libros sobre el tema de espionaje, y que en su catálogo cuenta, entre otras novelas como Invierno en Madrid, DC, J. Samson, y Los 39 escalones de John Buchan, Rey se ofrece, ha sido una incuestionable y apropiada elección. Pero, algo que me he preguntado todo este tiempo al leer, Rey se ofrece. ¿Qué hubiese ocurrido si Bernardo, en lugar de convertirse el 5 de febrero de 1818, en Carlos XIV, Juan de Suecia, se hubiese convertido en el rey de las Provincias Unidas del Río de la Plata, es decir, de Argentina? Claro que es imposible especular, pero lo que sí es incuestionable, es que la dinastía de los Bernardo aún conserva su corona. En un país de monarquía constitucional, con la continuidad y calma política que ha dirigido el reino de Suecia, el distinguido al reino de Suecia, desde el siglo XIX. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto, por las palabras y tu participación. Y bueno, por último, antes de arrancar con la presentación, le quiero pasar la palabra a Ricardo Neidich, que es el fundador y director del Instituto de Cultura Sueca, periodista y traductor público de Sueco, y va a ser nuestro moderador en lo que resta del evento. Así que, Ricardo, adelante. Buenas tardes a todos, un gusto verlos. Hay entre ustedes muchos alumnos y amigos de Suecia. Bienvenidos. Espero que disfruten esta charla. Cuando llegué a Suecia en 1977, no sabía una palabra de sueco, ni sabía siquiera dónde estaba. Llegué como refugiado político a la tercera ciudad de Suecia, Malmö. Y después de unos meses me mudé a Estocolmo. Una amiga me habló de que en uno de los cursos de sueco había un muchacho argentino, y ese muchacho era Eduardo Berezán, el autor, uno de los dos autores del libro que vamos a comentar hoy. Nos conocimos en el exilio en Suecia, país donde Eduardo vivió más de 30 años y allí desarrolló una importante carrera periodística. Durante todos estos años, aunque parezca increíble, nunca perdimos el contacto, y por eso para mí es un gusto poder presentarlo hoy junto con esta obra. Rey se ofrece y cuenta la historia de cómo un mariscal de Napoleón se convirtió en príncipe heredero del trono de Suecia. Cómo un militar sueco viajó al río de la Plata, y según todo indica, no solo fue testigo de la declaración de la independencia, y era el único extranjero allí, sino que también realizó gestiones secretas para poner al propio príncipe heredero en un hipotético trono en el río de la Plata. Las provincias unidas justamente discutían, en esa época, la futura forma de gobierno y la idea de una monarquía no era nada extraña. Pero vayamos al autor y, Eduardo, para vos esta primera pregunta. ¿Cómo surge la idea de este libro? Bueno, hola a todos, gracias Ricardo. Me gustaría agradecer a todos los presentes, a los virtualmente presentes, y recordar a quien no está, mi colega y amigo de toda la vida, Ernesto Gontrán Castrillón, coautor de este libro que hoy presentamos. Ernesto no llegó a ver publicada esta obra, falleció en diciembre de 2018, fue una persona generosa como pocas, dueño de un gran saber, y además de todo, un gran amigo. Ricardo, me preguntabas cómo surge la idea de este libro. Bueno, hace muchos años, cuando estudiaba Historia en la Universidad de Estocolmo, tuve que hacer una monografía de grado y me hicieron un pedido que no pude rechazar. Concretamente me pidieron que analizara los despachos diplomáticos de la Embajada Sueca en Buenos Aires entre los años 1905 y 1918. Prometo ser breve. Para hacer ese trabajo monográfico, tuve que estudiar las relaciones de Suecia con América Latina y me fui muy atrás en el tiempo. Fue ahí que descubrí que había un informe sobre las Provincias Unidas del Río de la Plata, escrito en francés, y que este informe había sido presentado en los primeros meses de 1817 al príncipe heredero, Jean-Baptiste Bernadotte. El tema me generó una gran curiosidad. El autor del informe resultó ser un capitán del ejército sueco, Joan Adam Groner, y por lo que relataba en ese informe y en sus diarios de viaje, había estado en la Argentina en la época de la declaración de la independencia. Me pasé todo un año en el Archivo Nacional de Suecia, en Estocolmo, busqué fuentes de primera mano, documentos, acreditaciones, leí una vasta bibliografía y guardé fotocopias de todos esos documentos. Pensé entonces que algún día podría hacer algo con ellos. Recuerdo que muchos años después, en un café de Buenos Aires, se lo comenté a Ernesto, y allí surgió la idea de hacer un libro. Nos conocíamos desde el colegio secundario, el Mariano Acosta, y trabajamos con una gran pasión y con mucha alegría. Con Ernesto compartimos la misma profesión, el periodismo, el gusto por la historia. Ernesto, además de escribir varios libros, también fue docente, profesor de historia. Trabajamos muy rápido y muy coordinados, un poco como lo hacíamos en el colegio. Fue realmente una gran alegría hacer este libro con él. Seguramente en esta sala se encuentra su hermano Horacio y quien fuera su esposa, su compañera Susana. A ellos un saludo muy, pero muy especial. Quiero agradecer también a la editorial sueca, Saturn Furlong, que apostó por este proyecto, y a Violeta Lorenzati, que hizo la muy buena edición en Argentina, así como a Juan Ignacio Cajiao, que hizo el no menos bueno diseño de tapa. Ahora, Eduardo, disculpame que te interrumpa, pero ¿quién era Bernardo? ¿Quién era este misterioso Groner? Ah, bueno, son personajes muy, muy interesantes. Jean-Baptiste Bernardo fue un verdadero enigma, fue un soldado de la Revolución Francesa que tenía gustos y alianzas jacobinas, un hombre de izquierda para la época, y un hombre que supo salir airoso de los drásticos cambios que se produjeron durante la Revolución de 1789. Y también hizo una brillante carrera militar con Napoleón, no solo compartía las campañas militares, la vida del soldado, Bernardo también estaba casado con Desiré Clarit, que había sido novia y amante de Napoleón, algo que siempre le generó mucho celos y mucho resentimiento. Decíamos que fue un enigma, de hecho fue mayormente conservador cuando las circunstancias lo dejaron y moderadamente liberal cuando los tiempos así se lo exigieron. Para 1810, Suecia era un país muy inestable, no es como ahora, había perdido Finlandia, como decíamos antes, a manos de Rusia un año antes, en 1809, y la política interna era, por así decirlo, muy, pero muy volátil. Gustavo III había muerto en un atentado, su hijo Gustavo IV Adolfo fue forzado al exilio, gobernaba su tío Carlos XIII, pero estaba muy viejo, no tenía descendencia, además los candidatos a sucederlo, la mayoría eran daneses, salían eyectados y perdían la vida misteriosamente, ni bien se acercaban al trono. En ese marco de inestabilidad, Suecia le ofreció el título de príncipe heredero de Arnardot, que aceptó, pese a las dudas iniciales de Napoleón, y así, el hombre que tenía tatuada en el cuerpo la máxima jacobina muerte a los reyes fue al encuentro de su destino monárquico en la fría Suecia. Eduardo, a ver, resulta, no resulta fácil entender cómo un francés llegó al trono sueco, ¿cómo fue que llegó Arnardot a Suecia? Sí, esta parte es realmente muy interesante porque, bueno, habíamos dicho que había estado el reino de Suecia en sucesivas guerras con Francia, con la vecina Dinamarca, y que había perdido Finlandia a manos de Rusia. La aristocracia sueca y los círculos de poder tenían algo en claro para aquel momento. El reino ya no podía seguir como estaba, necesitaba un cambio y establecer nuevas alianzas. En aquel tiempo la política pasaba por Francia, y es por eso que se envió a París al teniente del ejército Carl Otto Mörner con la idea de que Napoleón apruebe al duque de Augustenburg, también de origen danés, como príncipe heredero del trono sueco. Pero el joven teniente tenía una agenda propia y un proyecto distinto y muy audaz. Para Mörner la seguridad del reino pasaba por una alianza con Francia, y para eso nada mejor que lograr que un mariscal de Napoleón sea el candidato. Después de una semana de evaluaciones y contactos con un cartógrafo francés, el coronel Lapis, Mörner llega a la conclusión de que el mejor candidato era Bernard Dock. Lo contacta y tras algunas dudas iniciales el entonces mariscal de Napoleón acepta el ofrecimiento. Bernard Dock fue elegido finalmente príncipe heredero en el congreso de Orebrú en agosto de 1810 y un par de meses después el mariscal francés llegó con muchas expectativas a la ciudad de Helsingborg en el sur de Suecia y desde allí inició su viaje a Estocolmo. Carlos XIII lo adoptó con el nombre de Carl Iohan. Hoy en día sabemos más o menos cuánto se sabe, cuánto conoce Suecia sobre la Argentina pero en esa época en ese tiempo ¿qué se sabía de la América Hispana en Suecia? Bueno, en la Suecia al principio del siglo XIX se sabía poco y nada de las colonias españolas en América del Sur. Cada tanto aparecía alguna noticia en los diarios de Estocolmo sobre las luchas independentistas que sacudían la región pero muchas veces estas informaciones eran contradictorias y generaban más confusión que otra cosa. En realidad poco más de 50.000 personas en Suecia pertenecían a las capas altas y medias de la sociedad lo que representaba apenas un 3% de la población adulta y de ese porcentaje eran muchos menos los que leían periódicos, revistas, libros. Lo poco que se sabía de la América española pasaba además por el filtro de la cultura francesa y el abate Reynald era la gran autoridad en temas latinoamericanos. En su historia filosófica y política de los asentamientos y el comercio de los europeos en las Indias occidentales y orientales un libro de 1770 que fue traducido al sueco en parte y publicado en 1816 Reynald señalaba que las Américas eran las tierras del futuro y apoyaba su liberación inclusive la liberación de los esclavos algo bastante avanzado para la época. Este trabajo sirvió además de base para que un sueco anónimo publicara en la ciudad de Linköping en 1809 la primera monografía sobre América del Sur. Las luchas por la independencia empezaron a ser un tema candente y habían empezado a cobrar actualidad en Suecia. Había una especie de romanticismo con la lucha de los patriotas latinoamericanos. El príncipe heredero Bernardo estaba entre los lectores y los admiradores de Reynald. Durante la década de 1810 también había mucha información sobre Sudamérica en los diarios de Estocolmo Burstlinning y Almena Jornalen. Y curiosamente en las provincias Unidas se conocía Suecia también a través del filtro de la cultura francesa. En Buenos Aires se leía la historia del llamado rey guerrero Carlos XII que reinó en Suecia entre 1697 y 1718. Esa historia fue escrita por Voltaire. Pero volvamos un poquito a este misterioso capitán Groner. ¿Cuál era Eduardo la relación que tenía Groner con el príncipe heredero? Groner era un oficial de la marina un capitán del ejército sueco era un hombre inteligente despierto culto tenía buenos modales y además hablaba varios idiomas. Groner participó de la conjura militar que hizo posible justamente la llegada del mariscal francés a Suecia en 1810. Es más fue él el que consiguió el dinero para financiar toda la operación. Groner tenía experiencia de combate la había adquirido frente a las tropas rusas en la guerra de Finlandia en 1809 en la campaña de 1813 contra Napoleón y en la fuerza expedicionaria enviada contra la vecina noruega que concluyó con la con la unión entre ambos reinos en el año de 1814. Por sus acciones de guerra el reino de Suecia lo había condecorado en dos oportunidades hablaba varios idiomas como decía antes y tenía una actitud especial para la diplomacia. En otras palabras creo que Groner estaba bien preparado para servir a la corona en misiones secretas más allá de sus fronteras y además dato no menor conocía muy bien a Bernardo Disculpame otra vez pero ya lo presentaste a Groner pero ahora nos podés contar cuál fue el papel de Groner en esta historia? Bueno el papel de digamos su rol está muy ligado a la situación de Bernardo que para 1815 a él las cosas no le quedaban del todo claras la historia reciente del reino con asesinatos conspiraciones y hasta un golpe de estado le generaban temores y un alto grado de inseguridad por otro lado parece entonces ya no era tan importante para el reino tener un príncipe heredero como Bernardo después de Waterloo Francia ya no ocupaba el lugar relevante que había tenido en Europa tampoco facilitaba mucho las cosas la férrea muy férrea resistencia de Carlos XIII para dejar esta vida es muy probable es muy probable que Groner haya sido enviado por Bernardo al Congreso de Tucumán y que en ese viaje haya sido financiado con fondos reservados del príncipe heredero de hecho cuando Groner llegó a Tucumán mantuvo encuentros con las figuras más importantes de la política de aquel momento tuvo una reunión en la posta de Cobos en Salta con Juan Martín de Corredón que era ni más ni menos que el director supremo quien además lo habilitó para presenciar las sesiones del Congreso también se encuentra con el presidente provisional del Congreso el sacerdote Pedro Ignacio de Castro Barros hace amistad con muchísimos congresistas y a Corredón le entrega una carta firmada por el príncipe heredero que es digamos un tema muy importante en toda esta historia Groner se encuentra en Tucumán el mismo 9 de julio y presencia en la sesión donde se declara la independencia esto de por sí solo lo convierte en el único extranjero presente allí ese día bueno pero a ver es un personaje misterioso porque llegar a a lo que era en esa época la Argentina verse con esas personalidades todas que las conocemos de los libros de historia ahora fue realmente un espía al servicio de Bernadotte bueno no hay ningún no hay ningún documento oficial que pruebe que Groner fuera espía estas cosas generalmente siempre están en secreto pero pero hay fuertes indicios y es interesante como otros percibían al capitán sueco a fines de mayo de 1816 antes de la independencia el diario del redactor informó que el congreso de Tucumán había discutido si le daba a Groner una autorización para viajar por el interior del país Groner aseguraba entonces que buscaba trabajo tres veces más tarde los congresales encargaron al gobernador de Mendoza que tomara precauciones frente al militar sueco ya que según decían su conducta no parecida del todo inocente por su parte un agente francés el coronel Lemoine aseguró que Groner había llegado a Tucumán con un encargo parecido al suyo es decir proponer un candidato para una futura monarquía en el río de la plata de alguna manera los rumores de que Bernardo buscaba un trono en Sudamérica se divulgaban al ritmo de los pasos que seguía Groner por las provincias unidas seguramente la actitud del capitán sueco haciendo todo tipo de preguntas indiscretas no ayudaban a combatir las sospechas y otro dato desde Santiago de Chile por ejemplo un emisario norteamericano informaba muy alarmado sobre Groner al secretario de Relaciones Exteriores en Washington el norteamericano creía que Groner era un agente secreto del zar ruso del zar ruso un personaje muy misterioso realmente sorprende todo lo que hizo en tan poco tiempo pero ¿qué sucede con Groner finalmente Eduardo? Bueno vuelve a Estocolmo en mayo de 1817 o sea se queda en la Argentina en las provincias unidas durante un tiempo hace todas esas gestiones de las que hablábamos antes y vuelve a Estocolmo en mayo en mayo de 1817 ahí le presenta al príncipe heredero el informe de las provincias del río de la plata en 1816 que había escrito durante la larga travesía que hizo con la boleta Tritón se lo entregó al príncipe heredero el original fue escrito en francés ya que Bernardo no dominaba del sueco seguramente Groner completó el documento con datos y con informaciones verbales que no quería que quedaran en el papel en el informe Groner proporciona escasa información sobre el Congreso del Tucumán y los vaivenes políticos en general en el texto se detiene un poco más en extenso solo en el proyecto de una monarquía inca un nuevo imperio incaico como él lo denomina Groner no permaneció mucho tiempo en la capital sueca y a fines de ese año de 1817 inició una nueva travesía hacia la América del Sur pero esta vez lo hizo en calidad de emisario oficial del gobierno de Suecia el cual le había encomendado la misión de estudiar la situación comercial económica y política de los nuevos estados que iba a visitar también le encomendaron que sondeara las posibilidades de iniciar relaciones directas entre Suecia y las ex colonias españolas en marzo de 1819 se embarca para volver a Suecia en la nave británica Rebeca que estaba anclada en el puerto de Valparaíso en Chile pero nunca llegaría a destino falleció a bordo a la altura del cabo de Buena Esperanza el 24 de noviembre de 1819 Groner tenía solo 37 años de edad en cuanto a Bernardo terminaría por hacerse finalmente con el ansiado trono de la corona sueca haciendo totalmente innecesario y redundante cualquier aspiración a un dudoso trono sudamericano fue en febrero de 1818 que Carlos XIII dejó finalmente esta vida y el ex mariscal de Napoleón asumió finalmente el trono de Suecia dando origen a una dinastía que llega hasta nuestros días Eduardo nos perdimos un rey sueco en la Argentina bueno que va a ser pero hablemos un poquito de a ver cómo se desarrollan las relaciones entre Suecia y nuestra nueva nación sudamericana bueno las actividades secretas de Groner y también de otro agente el mayor Kruger que estaba destacado en Río de Janeiro ellos establecieron una primera base de contactos entre el reino de Suecia y la Argentina y casi dos décadas después se haría un intento para que esos contactos se transformaran en una relación mucho más firme es en diciembre de 1831 que el gobierno sueco decide finalmente establecer un consulado en Buenos Aires y se designó como consul a un diplomático de carrera que conocía la cultura el idioma en ese sentido las miradas recayeron sobre el entonces consul en Cádiz John Tarras el nuevo consul llegó a Montevideo en mayo de 1835 pero allí se enteró que no sería aceptado como consul si Suecia no reconocía previamente la independencia de la nueva república a Tarras no le quedaba otra cosa que pedir por correo que le mandaran cuanto antes el documento en cuestión pero algo grave muy grave pasó el nuevo consul le puso su sello oficial a una lista con los nombres de la tripulación de un barco sueco que había arribado a Buenos Aires Tarras fue detenido por orden de Juan Manuel de Rosas el hombre fuerte de la confederación argentina y su delito haber firmado justamente un documento oficial como consul cuando su país aún no había reconocido la independencia argentina bueno Tarras fue liberado después de una semana pero su carrera diplomática en el país terminó abruptamente y no es sino hasta 1845 que Suecia reconoce formalmente la independencia argentina fue durante el reinado de Oscar primero hijo y sucesor de Carl Juan Bernardo quien había fallecido un año antes bueno Eduardo ya contaste bastante no cuentes todo el libro porque la gente lo tiene que comprar así que creo que van a quedar dudas seguramente van a haber preguntas porque todo lo que contaste es muy interesante ¿qué les parece a todos ustedes si formulan las preguntas que deseen al autor de este libro al coautor de este libro? Dale me parece perfecto muchas gracias Ricardo Eduardo por este intercambio fue súper interesante acá te comento que te manda un gran abrazo el hermano del coautor Castillón te mando un saludo por el chat así que está viendo y bueno así como dijo Ricardo si tienen alguna duda alguna pregunta o quieren participar usando su propio micrófono nos pueden avisar por el chat y los desmuteamos les habilitamos el micrófono y bueno para esta parte me va a estar ayudando Pablo como también moderador otro miembro de nuestra red de alumni bueno gracias Julia buenas tardes a todos les recordamos entonces que si quieren realizar alguna pregunta al autor pueden hacerlo indicando su nombre y la pregunta a través del chat y en caso de que quieran hacerlo utilizando su micrófono nos lo pueden indicar en el mensaje también y nosotros les vamos a estar permitiendo que habiliten su micrófono para poder hacerlo pasamos entonces a la primera pregunta que veo que llega y a esa relación a ver Eduardo si nos podés contar un poco más de esto a la relación entre Desiré Bernadotte y Napoleón no sé si querés aportar algo al respecto era sí por supuesto era era una relación bastante rara ya que Napoleón había sido novio de Desiré antes de que ella lo conociera a Bernadotte esa relación se frustró una hermana de Desiré terminó siendo novia de uno de los hermanos de Napoleón cuando ella conoce a Bernadotte de alguna manera lo sigue viendo a Napoleón cuando Bernadotte asciende en su carrera militar realmente es un militar brillante también Napoleón de alguna manera lo llena de elogios demanda regalos trata de que todo ese recelo que él tenía ese resentimiento de alguna manera se aplacara es muy probable que Napoleón y Desiré se hayan seguido viendo durante esos años hay una película además que se hizo en los años 50 muy famosa no sé si es Elizabeth Taylor y Marlon Brando quienes están allí quisiera creerlo tal vez alguien me pueda corregir y que habla justamente de una manera bastante light sobre esta relación pero era bastante tortuosa por lo que entiendo después de haber leído toda la literatura que he leído ella otra cosa interesante de Desiré es que prácticamente no lo acompaña a Bernardo Tazuecia pasa poco tiempo en Estocolmo no le gusta la corte austera fría de Estocolmo tampoco le gusta el clima hablando del frío y por supuesto que le encantaba muchísimo más el glamour de la vida parisina que era un poco ahí donde ella quería estar perfecto gracias pasamos entonces a otra de las preguntas preguntan y bueno también la verdad que me da curiosidad a mí si si Graner en algún momento tuvo posibilidad de ser candidato al trono Graner o Bernardo Graner no Graner no pero sí Bernardo el príncipe heredero del trono sueco como decíamos tenía estaba muy inseguro creía que lo iba a perder ese trono y por eso puso la mirada en el río de la plata y además era una persona que se interesaba muchísimo no sé si lo dije antes en los temas latinoamericanos leía el morning chronical de Londres que escribía permanentemente sobre lo que pasaba con las ex colonias españolas y tenía un gran interés pero cuando es toda esta danza de reyes o de candidatos a una probable o tal vez improbable monarquía en las provincias unidas de Río de la Plata él no es un candidato de primera línea lo podemos ubicar en una segunda o en una tercera línea había otros como el duque de Orleans el príncipe de Luca que entusiasmaba más a los congresistas en Tucumán inclusive al propio Purredón de cualquier manera y esto no es un dato menor el hecho de ser un ex mariscal de Napoleón de haber sido de ser perdón de ser francés y de ser príncipe heredero al trono de Suecia le daba algún mérito o sea que estaba ahí en una segunda tercera línea por supuesto que después las cosas no son lineales y pasan muchísimas cosas en las provincias unidas después de la declaración de la independencia inclusive hay un candidato digamos hay una propuesta que plantea el general Belgrano que tiene que ver con un monarca inca que en un principio tuvo mucha aceptación dentro del congreso y o sea que había muchos candidatos pero me parece que acá hay que puntualizar una cosa para para los patriotas de aquel entonces lo importante era sustentar la independencia de las provincias unidas y para sustentarla tenían que tener de alguna manera el respaldo de alguna potencia europea y decía antes que las cosas no son lineales y por supuesto todo había cambiado en Europa a partir de la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815 y Europa de haber sido digamos jacoína pasó a ser muy conservadora muy reaccionaria y muy absolutista entonces eso complicó más digamos la la situación para elegir un candidato después las cosas se fueron se fueron por otro camino y también fueron a otro lugar pero un poco esa era la situación en ese momento perfecto bueno gracias llega un mensaje también de vuelta del hermano del coautor y menciona bueno primero sobre la película que mencionaste vos recién Eduardo que los actores eran entonces Marlon Brando y Gene Simmons los principales y también nos envía una consulta quizá volviendo al tema de Napoleón si se sabe algo de si Napoleón en algún momento lo consideró como un traidor a Bernadotte por todo lo que hizo claro eso está en el libro todas estas tensiones entre Napoleón y Bernadotte están muy desarrolladas en el libro ocupan una gran parte del libro en realidad y es realmente muy interesante porque en un principio el duda Napoleón duda de darle su bendición a que sea píncipe heredero del trono de Suecia pero después la piensa un poco mejor y llega a la conclusión de que le conviene tenerlo a Bernadotte en ese flanco de Europa ahí arriba en Estocolmo porque lo puede ayudar de alguna manera en sus campañas militares él pensaba seguramente en la relación siempre tensa con Rusia y Bernadotte que era no solamente un hábil militar también era un hábil político muy pragmático da un giro notable a la política sueca y logra un encuentro con el zar Alexander el zar ruso en la ciudad de Ovo creo que fue para el año 1812 apenas recién iniciado su principado y logran una alianza o sea que él traiciona de hecho a Napoleón y hace una alianza con el principal enemigo de Napoleón que en aquel momento era Rusia y por supuesto que la relación se rompe pero doy esto como ejemplo pero antes que eso era un ir y venir de tensiones entre ambos personajes perfecto te hago otra pregunta que veo que está un poco repetida a lo mejor en dos personas distintas o sea mencionan que el Congreso bueno por supuesto afianzó la identidad católica en Argentina y Groner venía de un reino que era protestante queremos saber si hay algún comentario al respecto a lo mejor en las notas de Groner o si sabes algo de eso no bueno en los diarios también en el informe pero más que nada en el diario de viaje que él escribe habla de las de las iglesias que encuentra en el camino en su camino hacia Tucumán las detalla detalla también la religiosidad de la gente y después hay otro dato que no es para nada menor muchos de los congresales en Tucumán eran eclesiásticos o sea que había una presencia católica muy fuerte pero yo no creo que en ese momento el hecho de que sea un enviado en el caso de sus contactos con Puerredón un enviado de de Bernardo tuviera tuviera algo que ver en realidad Bernardo era originariamente católico él se hace protestante cuando lo lo nombran príncipe heredero él cambia de religión para satisfacer a la corte sueca yo no creo que eso haya sido un problema él seguía siendo un francés que era ahora un príncipe en un reino escandinavo una cosa así Perfecto y otra otra de las preguntas que nos hacen quizá un poco relacionada a lo que mencionabas recién de lo que iba viendo Granar es si se llegó a registrar algún algún detalle sobre la recepción de este potencial modelo monárquico en el pueblo argentino de la época si la gente se llegó a enterar de esto y si hubo alguna repercusión Bueno lo que pasaba en el congreso se escribía en un diario del congreso el redactor y los que tenían digamos los que podían leer que no eran si en Suecia eran pocos en las provincias unidas también eran pocos por decirlo de alguna manera yo creo que la gente la gente se enteraba y algunas cosas que me gustaría decir la asamblea del año 13 manda hacer una moneda en la moneda aparece el sol por primera vez el sol que está en la bandera argentina ese sol tiene que ver con las creencias de los pueblos incaicos había digamos cuando a Belgrano se le ocurre esta idea no es que la tuvo siempre Belgrano quería al igual que otros una monarquía atemperada de estilo inglés en realidad o sea que yo creo que el común de la gente no sabía mucho pero sí aquellos que iban a decidir las políticas estaban al tanto la constitución que termina siendo un fracaso la constitución de 1819 habla mucho sobre el tema monárquico también pero en realidad no sabían acuérdense que en aquel tiempo estamos hablando de la primera parte del siglo XIX no había muchas opciones de gobierno la más común era la monarquía y después estaba la revolución americana los Estados Unidos que si eran una república que habían roto con ese esquema de gobierno digamos y que de alguna manera querían ejercer alguna influencia en el río de la plata aunque era mínima ya que en aquel momento no eran una potencia la potencia por excelencia en aquel momento era la Gran Bretaña Perfecto bueno vemos que van llegando un montón de preguntas así que pasamos a otra preguntan si es cierto que Graner dejó plasmado en su informe al príncipe Bernadotte que no había una unidad entre los congresistas de 1816 él dice en el informe digamos que su informe tiene que ver con sus percepciones y que hablaba muy poco castellano algunas cosas hablaba inclusive en el diario se puede ver que tiene alguna expresión en español pero él hablaba en francés y se comunicaba en francés con la gente ¿me podés repetir la pregunta exactamente cómo era? Sí o sea mencionan acá o preguntan si si Graner hizo saber en el informe que él le presenta a Bernadotte que había ciertas diferencias entre los congresistas de 1816 o que no había una unidad tan marcada No, sí de eso habla habla un poco de eso y también dice cosas como que él no cree que esta revolución que se había producido en el río de la plata fuera por por ideales importantes sino que creía que era más bien una una especie de venganza de los círculos de comerciantes de Buenos Aires y de las provincias la gente adinerada contra los funcionarios españoles esto es lo que dice como algo que él cree digamos es una una mirada subjetiva después hace digamos al detalle va al detalle de cómo de cómo son las cosas hace descripciones de todo tipo inclusive de la política hace una semblanza de San Martín también que no se ajusta a lo que nosotros conocemos lo ve como una persona áspera media osca sin mucha cultura pero él lo ve en una oportunidad en su segundo viaje creo que es y no llega a tener un conocimiento profundo de José de San Martín están creo que en una cena en la casa del suegro de San Martín pero sí habla pero sí habla de que hay diferencias y eso sí por supuesto bien pasamos entonces a otra nos pregunta Eric Ruth porque bueno también estamos en vivo en YouTube en este momento y nos preguntan a través del chat de YouTube si esta historia de Groner es enseñada en las escuelas de Suecia si el público sueco conoce esta historia o si es algo medio desconocido por parte de ellos es una muy buena pregunta esa porque en realidad no es este tema no es muy conocido en Suecia tampoco es muy muy conocido en la Argentina se ha escrito pero no mucho la gente común no sabe de estas cosas en general en Suecia también me gustaría decirlo la gente no mira mucho para atrás no vive cuando se junta la gente común no habla de historia o de temas históricos a diferencia de la Argentina que buscar digamos mirar para atrás es muy importante buscarle la explicación a hechos históricos es muy importante en Suecia la historia no es un problema y este detalle de la historia porque esto es un digamos un detalle no es menor porque digamos tiene que ver con la persona que va a dar origen a una dinastía que llega hasta nuestros días no se habla mucho de eso yo creo que hay cosas inclusive no podemos saber hay muchas cosas que no se pueden saber si realmente esto que me preguntaban antes si era un espía si no era si Bernardo realmente quería un trono en el río de la plata porque son cosas que hacen a la política de estado quedaría muy mal para el estado sueco si esta casa real sueca que tiene más de 200 años un poquito más de 200 años en sus orígenes haya tenido una cosa así como esta un príncipe heredero que en realidad se quería ir al río de la plata no suena bien seguro miran para adelante está perfecto pasamos entonces a una pregunta que nos hace Clara Andrade y pregunta si además de los negocios que pudo concretar Bronner en Chile si tuvo algún negocio acá o si concretó algún negocio para el reino de Suecia acá si no es interesante con la Argentina no concretó nada si habla él de que de la venta de hierro el hierro sueco era era de buena calidad el problema con el hierro sueco en aquel momento era que tenía que competir con el hierro británico que era un poco mejor y que por ahí tenía mejores precios él habla un poco de esto el hierro se usaba mucho en en las provincias unidas especialmente en Buenos Aires había muchas rejas en las en las casas por ahí no tantas como ahora pero las casas tenían su enrejado las ventanas se usaban bastante para eso a él le parecía que se podía que Suecia podía hacer un buen negocio vendiendo fusiles con bayonetas y eso a un buen precio creo que él creía que se podían vender en 12 o 14 pesos de aquella época y que se podía conseguir más dinero por esas armas en Chile eso es lo que dice ahora en cuanto a Chile es muy interesante por el tema de la minería él logra establecer un acuerdo para que estudiantes chilenos viajen a Suecia para estudiar en la Universidad de Uppsala pero claro Graner muere en su viaje de regreso en 1819 y muchas de estas cosas no se llegan a concretar de cualquier manera este es un dato no menor el grueso del comercio sueco estaba dirigido a Brasil siempre fue un poco así y esto porque Brasil estaba bajo la órbita de la corona portuguesa y con Portugal tenía muy buenas relaciones o sea que había digamos como caminos más sencillos para comerciar con Brasil que con los países del plata bueno gracias pasamos entonces a otra otra de las preguntas que nos llega a través de YouTube preguntan si había algún agente de otras potencias que hubiera tenido intenciones similares o si era el único el único extranjero que estaba intentando hacer algo de este estilo si no iban y venían los agentes era imagínense se estaba por declarar la independencia estaban en medio de una guerra con 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 España estaban amenazados por los ejércitos que había en el Alto Perú y también se hablaba de una invasión española Fernando VII realmente no quería perder a las colonias y había preparado una una flota en Cádiz y había preparado también alrededor de 10.000 soldados para hacer una invasión esa esa flota era una flota rusa habían comprado barcos a Rusia y justamente Groner tiene oportunidad de verla pasar cuando está por viajar por segunda vez a a Buenos Aires de verla pasar por el estrecho de Oresón que divide a Suecia de Dinamarca y la visite y cuando llega a Buenos Aires puede contar esto que vio a la flota rusa en camino a Cádiz hay que acordarse de que Rusia Prusia y Austria habían constituido la Santa Alianza que quería la restitución absolutista en Europa y que además quería que las ex colonias vayan a lo que ellos creían que eran sus legítimos dueños en este caso España por eso tenía una alianza con España y querían que Fernando VII se mantenga en el poder ahora pasa algo algo importante acá la flota está en mal estado no puede zarpar y además en 1820 hay un motín de esa tropa que se había reunido en Cádiz porque les pagaban mal porque no les daban de comer por infinitas razones y finalmente finalmente esa temida invasión española nunca se produce eso eso sumado a las advertencias constantes de Londres de que España no haga eso que tiene pensado hacer que ellos se lo van a prohibir al Reino Unido le convenía que las provincias unidas sigan siendo independientes y practiquen el libre comercio que eso es lo que buscaban perfecto bueno a ver otra pregunta que apunto un poco más de vuelta a la figura de Bernardo pregunta o propone propone la hipótesis de que quizás Bernardo intentaba acercarse hacia lo que era América del Sur en ese momento porque tenía dudas de que los suecos lo pueden llegar a aceptar como rey esa puede ser una posibilidad no había no creo que no es decir todo puede ser digamos había un partido se puede llamar así muy fuerte que era el partido danés por llamarlo de alguna manera que eran estos sectores que querían una alianza más estrecha entre Suecia y Dinamarca y por eso querían un candidato al trono que sea de origen danés eso por un lado y después que había que no era el país estable que conocemos de hoy sino que era un país muy inestable que había pasado por un golpe de estado por un atentado al rey la muerte de Gustavo III el exilio de su hijo etcétera o sea que él notaba que yo no creo que haya habido hostilidad hacia él pero una vez que se impuso esta idea de un mariscal de Napoleón es decir en el principio fue aceptada por el rey Carlos III y por la corte después no ayudaba mucho el carácter de Bernadotte de Bernadotte que era áspero autoritario de repente eso por ahí no les caía muy bien pero terminaron por aceptarlo sí claro que sí perfecto volvemos un momento a las preguntas sobre la recepción que pudo haber tenido las acciones de Graner nos pregunta Renzo Sanfilippo que bueno también te felicita es de Rosario dice que tiene ganas de acceder al libro y bueno ya vamos a comentar cómo hacerlo desde Argentina pregunta si hubo algún tipo de si pudiste indagar sobre la recepción que tuvo la traducción al español del informe que hizo Graner que hizo un historiador argentino en 1949 o sea si 150 años después o casi 150 años después hubo alguna alguna consecuencia o alguna alguna idea de la recepción no bueno el informe acá hay un dato interesante que tiene que ver con la embajada de Suecia hay un agregado comercial Axel Paulín que era un amante de la historia y que descubre este informe y lo hace traducir él indaga mucho sobre la vida de Groner de Bernardo etcétera muchos trabajos inéditos de él y lo hace traducir por José Luis Bussanut Bussaniche que era profesor de historia en la Argentina y trabajaba ligado a Rabignani una gran personalidad de la historia en la Argentina y se hace traducir al castellano ahora eso podía haber servido de base para futuras investigaciones y no hay realmente no hay no hay muchas hay algunos trabajos donde se habla se habla de este tema por ejemplo lo primero que aparece sobre la presencia de Groner aquí en el Río de la Plata es algo que escribe Diego Luis Molinari en 1916 que se llama El gobierno de los pueblos que está tomado del redactor del Congreso Nacional después hay un trabajo de Mario Belgrano de 1933 esto es anterior a lo de Paulín ese trabajo de Mario Belgrano se llama La Francia y la Monarquía en el Plata lo recomiendo y más recientemente hay un trabajo de Roberto Colimodio a quien conocí hace muy poco que seguramente forma parte de la audiencia de hoy si es así le mando un saludo un trabajo de él y de Norberto Moyo el libro se llama From Buenos Aires Tu Potosí y fue escrito en base a un mapa de postas confeccionado por el propio Groner seguramente hay algunos otros autores pero no no ha habido mucho 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 más sobre sobre esta historia del informe a Bernardo y digamos la historia en sí misma la idea de que el príncipe heredero de Suecia hiciera un trono en el río de la plata perfecto creo que tenemos una pregunta que van a hacer directamente con el micrófono un segundo que le habilitamos entonces a Eduardo Eifer a ver Eduardo debería aparecerte un cartel donde vos podés finalmente desmutearte ahora que lo habilitamos Eduardo estás por ahí nos fíjate si te aparece a ver ¿me escuchan? ahí te escuchamos hola hola con dos preguntitas primero pero es impresionante que el coronavirus ayuda el lanzamiento es increíble pero son dos preguntas una que me llamó atención son las en blanco en el diario un análisis psicológico de las grandes mentes de Argentina de esa época el tipo no hablaba me imagino que el castellano era rudimentario de él es increíble el análisis que hace ¿qué gracia se puede dar? esta es una pregunta la segunda pregunta por lo que tengo entendido el río de la plata tiene un valor muy pequeño en relación a las otras zonas de América en nuestra región América era mucho más importante para el azúcar para la silla y para la silla ¿por qué la intención de hacer el río de la planta que podríamos decir que era más pobre de la época porque no era cuando salió una respuesta para el tipo de club sino ¿por qué lujo? te escucho mal pero hasta donde yo llego me parece que el interés principal pasaba por el hecho de que Bernardo conocía a Pueyrredón las familias se conocían en Francia de la región del Po y entonces había un común conocimiento previo y por supuesto Pueyrredón era el director supremo o sea la máxima autoridad de las provincias unidas en aquel momento y eso seguramente lo haya llevado a pensar que por ahí podía arrimar una ficha a esa danza de reyes que había en ese momento en el río de la plata y después en cuanto a qué esperaban de la relación con la Argentina claro si es eso lo que me preguntaste escuché no muy bien no había mucho por supuesto además hay un una cosa que impide de alguna manera el desarrollo de las relaciones entre Suecia y la Argentina y es que la Argentina a la Argentina le lleva mucho tiempo organizarse como nación prácticamente todo el siglo XIX estuvo plagado de luchas intestinas y es sobre el final que se empieza a organizar y entonces uno puede saber a qué atenerse si empieza a comerciar con esa nación en el caso de Brasil era mucho más fácil por lo que decía antes estaba bajo la órbita de la corona portuguesa y después también era muy interesante lo que pasaba en la zona del Caribe Suecia tenía una isla que le había sido cedida por Francia antes de la revolución francesa unos años antes y que usaba como como lugar para para la venta de armas a corsarios y para ayudar a la Gran Colombia con la Gran Colombia tuvo una relación importante inclusive también con México intentó vender barcos de guerra en 1825 y una venta que al final fracasó por por la presión que ejerció justamente Rusia y también España o sea con España tampoco querían pelearse mucho el gobierno sueco quería mantener una relación más o menos normal pero eso fue determinante para el desarrollo de las relaciones en general con América Latina creo yo muy buen libro parabéns gracias obrigado gusto de verte bueno muchas gracias Eduardo bueno los dos Eduardo Eduardo por la pregunta y Eduardo por la respuesta pasamos entonces a una de las últimas preguntas porque bueno ya se nos va acabando el tiempo nos preguntan algo volviendo quizás un poco a la actualidad si el libro trata a lo mejor como conclusión o como cierre cuál fue el impacto a lo mejor o cómo continuó la historia entre Argentina y Suecia y si se trata el tema de la relación actual entre Argentina y Suecia en el libro a lo mejor sobre el final si no el libro nos trata el tema de la relación actual llega más o menos hasta las postrimerías del siglo XIX pero me parece que el libro en sí mismo tiene digamos como aporte sirve para para entender un poco en qué estaban las provincias unidas en aquel momento y dónde estaba Suecia y sirve para conocer a estas dos naciones y los esfuerzos que hicieron muchos o pocos para acercarse y para hacer lo que son hoy hoy es hoy hay más de 40 empresas afincadas empresas suecas en la Argentina un dato no menor es que la primera embajada sueca en la Argentina es de 1906 o sea esto te da un poco la pauta de lo que eran las relaciones no sé si lo dije antes el primer tratado comercial es de 1872 y la primera embajada argentina en Estocolmo creo que es de 1911 eso da un poco la pauta de todo el tiempo que llegó para que estas dos naciones pudieran tener un intercambio diplomático y comercial y pudieran acercarse mucho más yo creo que están muy cerca culturalmente que hay mucho intercambio cultural en los últimos años eso también ayuda a la comprensión de las dos culturas son dos culturas muy diferentes por supuesto conocer los dos países perfecto bueno vemos que sigue habiendo un montón de preguntas pero queremos empezar a acercarnos al final del evento vamos a dejar después el contacto de Eduardo por supuesto si le quieren seguir consultando a lo mejor vía mail también nos llegan distintos saludos que te queremos hacer llegar Eduardo a través de YouTube y de Zoom también de Norberto Mollo y Roberto Colimodio gracias que bueno Roberto Colimodio también agradece la mención que hiciste de él y también a través de YouTube te saluda Héctor Díaz Oldenburg que bueno te felicita gracias entonces bueno estamos por cerrada la parte de preguntas no sé Eduardo si vos querés hacer algún último comentario a modo de cierre o de conclusión no me parece que si quieren saber más de todos estos temas me parece que lo mejor es que compren el libro no solamente por lo que hay en el libro el libro contiene además fuentes y una bibliografía muy extensa o sea la gente que le interesa esto puede seguir hurgando en estos temas que hacen a Suecia y a la Argentina o a Suecia y América Latina hay mucho allí y nada me parece que eso gracias a ustedes a alumni Sweden Argentina al Instituto de Cultura Sueca a la Embajada de Suecia y a todos los presentes la verdad que fue un momento muy agradable muy divertido haberlo compartido con ustedes excelente bueno muchas gracias Eduardo y bueno Ricardo por ese intercambio que también fue muy interesante y a todos por las preguntas que mandaron acá si pueden ver mi pantalla están las plataformas donde pueden acceder al libro que llegaron muchísimas preguntas de cómo comprarlo y acá otra pregunta que llegó es si vos tenés idea Eduardo si lo van a estar importando el libro acá en Argentina si se va a poder conseguir en librerías o es por ahora solamente online por ahora es online la intención es que este libro se pueda distribuir en librerías en la Argentina no solamente en Buenos Aires en todo el país y por ahora tenemos este problema de la de la pandemia eso nos limita bastante quería mencionar simplemente que ustedes están en Buenos Aires yo estoy en Vancouver en este momento en Canadá Humberto López y Guerra de la editorial está en Francia o sea esto ha sido un evento global de alguna manera y da un poco la pauta del tiempo que estamos viviendo es este el tiempo que vivimos y por ahora podemos podemos acceder al libro vía vía internet por ahora es así perfecto bueno si no hay ningún otro comentario ya damos cierre al evento y bueno obviamente desde la red queremos agradecer nuevamente a todas las instituciones que están como organizadoras del evento a la embajada de asociación Buenos Aires al instituto de cultura sueca y bueno particularmente a Diego y a Ricardo que nos dieron un montón de soporte en la planificación y la difusión del evento también queremos agradecer a nuestros auspiciantes que nos olvidamos de mencionarlos antes en primer lugar está la cámara de comercio sueco argentina que ayudaron un montón con la difusión y también el instituto sueco que bueno nos está prestando todas las plataformas que usamos ahora para llevar a cabo el evento de esta modalidad virtual y bueno obviamente muchas gracias a todos los que participaron muchas gracias por sus preguntas creo que fue un encuentro súper interesante y las preguntas enriquecieron un montón esta reunión y bueno si tienen comentarios del evento alguna pregunta que les haya surgido después de la presentación de Eduardo obviamente nos pueden volver a contactar por mail nos pueden contactar también por las redes a ver Pablo si vos podés pasar la diapositiva que yo creo que la estás compartiendo vos ahí te dejo perdón bueno nuevamente las instituciones que organizamos el evento y los auspiciantes y acá tienen el contacto de todas las organizaciones que están participando nos pueden contactar por Instagram por nuestras páginas web por mail y bueno ahí también se van a poder enterar de las próximas actividades que vamos a estar llevando a cabo en los próximos meses y bueno creo que si no queda nada más muchas gracias por participar y buen fin de semana a todos bueno chao chao bueno muchas gracias hasta luego chao 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 chao